Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. A través de su cuenta oficial de Instagram, la nutrióloga Monse Barojas decidió terminar con la polémica de una vez por todas, dejando claro que el diagnóstico de los alumnos es deshidratación, señores, y en algunos casos, COVID, lo que para ella descartaría cualquier relación con el régimen que les puse la semana pasada. El fuerte enojo por parte de la nutrióloga fue evidente desde sus declaraciones el día domingo, por lo que actualmente se encuentra buscando terminar con cualquier problema con los fanáticos de la academia, deslindando todos los asuntos de salud de su trabajo. Esperando poder alejarse de la polémica, la nutrióloga aclaró que ya no quiere hacer más declaraciones respecto a la salud de los alumnos y busca alejarse por completo de la academia. Lamentablemente, lo que parecía como un simple cansancio después de varias semanas dentro de la academia, terminó siendo un fuerte caso de COVID, y aunque hasta el momento solo Rubi salió positiva a la prueba, los fanáticos del programa aseguran que los falsos negativos podrían estar rondando en los pasillos. Hasta el momento, la producción ha sido bastante cuidadosa con todas las noticias que se revelan de la salud de los alumnos, ya que saben que cualquier noticia será un escándalo en redes sociales, debido a lo delicada que puede llegar a ser más cuanto se trata de posibles errores de la academia y su producción. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estés informado. Express Noticias, tu canal.